No quedará en la noche una estrella, no quedará la noche, moriré y conmigo la suma del intolerable Universo, borraré las pirámides, las medallas, los continentes y las caras, borraré la acumulación del pasado Haré polvo a la historia, polvo el polvo, estoy mirando el último poniente Oigo el último pájaro, leo la nada a nadie